Cada vez que pienso en ti No lo puedo resistir Porque no estás aquí en mí Lo nuestro tuvo tanta piel Lo hicimos hasta enloquecería Hasta más no poder Que yo extraño tu cuerpo Bago en la lluvia Mojándonos Extraño Tus besos Sobre mis labios Rozándolos Recuerdo cuando tú pasaste por mi casa Yo te vi al tiempo separar un segundo Desde ahí te hice parte de mi mundo Ahora ando sin rumbo como un vagabundo Tú no te das cuenta que te necesito Vuelve que ahora va a ser diferente Ya no me importa lo que piense la gente Así que ten presente Sé que yo extraño tu cuerpo Cuando la lluvia Mojándonos Extraño Tus besos Sobre mis labios Rosándolos Necesito tu calma Necesito tu aliento Porque muero en silencio Necesito tu aliento 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 Rizo que me enloquece, vuelve, vuelve Que yo extraño tu cuerpo bajo la lluvia mojándonos Extraño tus besos sobre mis labios Los envuelos de ti Necesito de ti Necesito de ti